Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos la lectura general para ti. Vamos a ver la energía que hay ahora mismo en tu vida. Samael, serenidad. Sagitario, siento que tú estás pasando alguna situación donde te sientes un poco nervioso, donde te sientes tal vez con inquietud donde hay una situación, dicen, que está desequilibrada en tu vida. ¿Qué ocurre con esa situación? Porque esa situación te está desequilibrando a ti interiormente. La carta de Samael te dice que mantengas la calma en todo momento porque siento como que todo se va a solucionar. Sagitario, vamos a ver la situación cuál es. Voy a sacar dos cartitas primero de este oráculo. No sé si algunos Sagitarios estáis pasando por alguna situación donde hay alguna cosa oculta a nivel familia. Tienes la carta del libro que habla de lo oculto, situaciones que hay de engaño y la carta del árbol claramente nos indica familiares. Bien. Vamos a ver lo que ocurre con esa situación. Es algo que se va a romper, es algo que se va a cortar, que eso lo tengas claro, Sagitario. Exacto. Viene una noticia, siento una noticia un tanto inesperada por Sagitario. Y esa noticia va a traer cambios, Sagitario. O sea, toda la situación de pronto va a cambiar en tu vida. ¿Por qué cambia? Porque yo siento que esta situación que hay aquí oculta, se va a descubrir. Es más, siento que tú sabes perfectamente qué es lo que hay oculto, porque ya lo sabes, pero lo que estás esperando es como poder probarlo. Tener alguna prueba en tu poder para poder hacer algo contra ello. Muchos Sagitarios, puede ser que estéis pasando alguna situación, siento de una herencia, una herencia familiar, donde alguna persona puede estar tratando de apoderarse de esa herencia. Bien. Por supuesto, ocultando algo. Y ahora mismo con la carta del libro, se me ha asemejado con lo que es un testamento. Bien. Vamos a ver qué más, Sagitario. Tienen la carta del 7 de copas y el As de copas. Bien. Hay sueños que tiene Sagitario. Bien. Pero sueños que hasta ahora mismo no han podido cumplirse, por lo que sea. Se han caído estas cartas. 8 de espadas, 10 de copas y el 5 de espadas. Hay una situación aquí familiar, como vemos. ¿Ok? Donde hay algún tipo de traición, claramente, por parte de alguien. En otros casos de Sagitario, siento que no va con el tema familiar, simplemente va con un tema de una ruptura sentimental, un divorcio, una separación que habéis tenido, donde esta persona, siento que te está ocultando algo, pero a la misma vez, siento como si te quisiera hacer algún tipo de jugada, de estrategia, de trampa, para quitarte algo. O bien para quedarse con dinero, o quitarte algún hijo, si tenéis hijos. ¿Ok? O bien, alguna otra situación de traición. ¿Qué quiere esta persona? Bien. Vamos a ver qué más. Me aparece ahora mismo una figura masculina. Con todo esto, o sea, esa situación que estamos aquí detallando, que estamos viendo, puede estar un hombre, en concreto, detrás de esta situación. Tal vez haya más personas, Sagitario, pero sobre todo, sobre todo, aparece la energía de un hombre, o sea que puede ser la figura principal de la situación. Bueno, un hombre de mediana edad. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Bien. Sí, tu intuición te lo dice todo. No hace falta que... A ver, no hace falta que vaya a salir nada a la luz, porque, digamos, a ti no te va a sorprender en absoluto, pero sí hace falta que salga, como te he dicho, para que tú tengas la prueba en tu poder. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siento que después de salir esto a la luz, Sagitario, es cuando tú vas a dar el giro a la situación y vas a hacer ahora tu estrategia. ¿Bien? La carta del ermitaño te dice que lo sabes todo, que tu intuición es súper alta, lo sabes perfectamente todo, tan solo te queda comprobarlo, tener la prueba en tu poder. Ok. Me aparece un papel, ¿eh? Un papel que es un documento firmado, Sagitario. Bueno, me ha caído esta carta. Tú te has llevado una enorme decepción con esta persona, tú no te esperabas esto de esta persona, tú no pensaste nunca jamás que esta persona pudiera hacer esto, signo de cáncer, puede estar aquí en esta lectura que resuene a muchos, con la persona que estamos detallando, el signo cáncer. ¿Bien? Vale. Actualmente no hay trato con esta persona, no hay comunicación con esta persona, pero sí hay comunicación por el tema de situación legal, ¿vale? O repartición de bienes o lo que sea. Bien. Sí, aquí se oculta y se calla una verdad, Sagitario. Eso lo sabes. ¿Bien? Aquí hay algo que alguien está callando. Pero yo siento que tú tienes también un poco de as bajo la manga, tú estás callando algo, esperando el momento para soltarlo. Y es que tú sabes algo de esta persona. Es algo en torno a lo económico. ¿Bien? Vamos a ver qué más aparece. Sí. Viene una noticia, Sagitario, que va a sacar todo esto a la luz. Y será tu momento clave para actuar. Viene una noticia, ¿vale? Una noticia que puede venir por la vía legal, ¿ok? Donde se puede llegar a saber o a revelar algo y eso será tu momento clave, tu momento cumbre. ¿Qué se va a saber? Algo económico que esta persona ha estado tapando y ocultando. ¿Bien? Vale. Vamos a ver qué más aparece, Sagitario, sobre esta situación. La justicia. Yo siento que sobre todo tenéis como temas burocráticos, papeles, como os comento, temas de contratos, de trabajo también podría ser, ¿no? Que algunos la tengáis en la situación ahí. O temas familiares. Bien. Vuelva a salir el signo cáncer. Puede tener que ver con todo esto. Yo siento como que esta persona, Sagitario, quiso quedarse con ese dinero o esa herencia, sea lo que sea, porque puede que no sea un dinero, puede que sea una vivienda, ¿vale? Un local, un terreno, algún inmueble, ¿bien? Para cumplir esa persona como propósito, o sea, puede ser que esa persona tal vez quisiera usar eso, o bien para un negocio, o bien para algo de su interés. Bien. ¿Tú llevas batallando y luchando con esto largo tiempo, Sagitario? Bueno, esas personas no le van a salir bien sus planes, porque lo que pretende es algo ilegal y la justicia no se lo va a respetar, no se lo va a dar, ¿bien? Tú vas a recuperar algo y es justamente algo que esa persona te quiso quitar. Sí, justamente algo que esa persona quiso quitarte, es justo eso lo que tú vas a recuperar, ¿bien? ¿Veo a esa persona muy mal, Sagitario? ¿Veo una situación legal que recae sobre esta persona? ¿Dónde puede perder mucho? Bastante, te diría. Incluso en algunos casos, en algunos casos puede tener alguna sentencia esa persona, pero es algo que se ha buscado esa persona, ¿bien? Así que, Sagitario, yo siento como que todo se va a ir poniendo en su sitio, lentamente, ¿vale? Algunos Sagitario me dicen que como que habéis tenido que cambiar de abogado. Puede ser que tuvieras un abogado y que vieras como que ese abogado no te estaba llevando bien tus cosas, o no estaba haciendo nada, no estaba trabajando en nada, ¿vale? Me dicen esto porque si es tu caso ahora mismo, ¿vale? Que tú tienes un abogado pero que ves o sientes como que no está haciendo su labor, está como dejando pasar el tiempo. Pues bueno, planteate en cambiar de abogado. Sagitario, coméntame si te ha resonado esta lectura, aquí os dejo con ella. nos vemos muy prontito chao